Al menos 8 fallecidos y varios heridos dejó una estampida humana durante el festival de música Astroworld de Travis Scott en Houston, Texas. De acuerdo a las autoridades, la multitud comenzó a correr hacia el escenario alrededor de las 9.15 de la noche, y por alguna razón comenzó a empujar y subir hacia el escenario, lo que hizo que la gente del frente se comprimiera y no pudiera escapar de la situación. En video se captaron algunos momentos del concierto que desconcertaron al mismo Travis Scott, quien después de la tragedia publicó esto en su cuenta de Twitter. Esta tragedia causó la suspensión del día 2 del festival, el cual tenía programada las presentaciones de artistas como Sisa, Lil Baby y Bad Bunny.